DJ TV presenta Pío DJ Hola que tal amigos, soy DJ Juanjo Cesario Yo les puedo tocar absolutamente todo lo que sea house House, vocal house, soul pole, todo tipo de house Mi nombre es DJ Juanjo y me encuentras en Facebook como Juanjo Cesario Al 5521-4252-59, gracias DJ TV, Electronic Music Television Presento